Hoy te voy a enseñar a preparar el menú perfecto para que triunfes en tus cenas de Navidad. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, yo como veis estoy por aquí de vuelta con un nuevo vídeo y hoy os voy a enseñar a preparar un menú completo para vuestras cenas o comidas de Navidad. Bueno, ya veréis que en este vídeo os voy a dar varias ideas para que podáis hacer. Algunas de ellas son un poquito elaboradas, pero aún así os aseguro que son súper sencillas y espero que os sorprendan y os gusten un montón. Y dicho esto, no me entretengo más. Vamos allá con el vídeo de hoy. Y vamos con la primera receta, que vamos a preparar unos falsos ferreo rosé. Os aseguro que este canapé o entrante no va a dejar indiferente a nadie. Y antes de nada, deciros que para hacer esta elaboración voy a usar un foie gras de pato o mi cuit. Y lo que voy a hacer va a ser partirlo en porciones. Y para trabajarlo es muy importante que lo tengáis bien frío de la nevera. Antes de nada nos vamos a poner unos guantes para poder formar los bombones y trabajar de una manera más limpia. Y ahora cogemos las porciones, nos las colocamos en la palma de la mano, aplastamos un poquito y colocamos dentro una avellana. Y cuando lo tengamos lo boleamos para darle la forma típica de los ferreros. Y ya tendríamos nuestra bolita hecha. Las vamos reservando en un plato y vamos haciendo lo mismo con el resto. Y una vez que ya tengamos formados todos nuestros bombones, nos los vamos a llevar al congelador para que enfríen muy bien, una media hora aproximadamente. Y una vez que hayan enfriado bien nuestros bombones o incluso los tengáis congelados, no les pasa nada porque ya veréis que luego se enfría mucho antes el chocolate, vamos a preparar la cobertura. Y para ello vamos a derretir el chocolate en el microondas en tiempos cortos de 30 en 30 segundos, removiendo siempre entre medias. Y cuando lo tengáis bien derretido, le podéis añadir un poquito de aceite de girasol o aceite de coco. Con que le añadáis una cucharadita aproximadamente será suficiente. Y veis, así está mucho más fluido y esto nos va a permitir bañar mucho mejor los bombones. Y ahora vamos a añadir la pizquita de sal, mezclamos para que se reparta bien. Y muy importante, no os olvidéis de ponerle sal al chocolate, ya que esto es lo que va a hacer que le dé ese toque de sabor salado y combine muy bien con el interior. Y a continuación vamos a añadir el crocante de almendra. Esta almendra que estoy utilizando te viene caramelizada. Y ya la venden así en los supermercados o en las tiendas. Esto le va a dar un punto no solo crujiente, sino que además un poquito dulce a los bombones y van a estar riquísimos. Y lo mezclamos muy bien junto con el chocolate. Pues una vez listo, vamos metiendo nuestros bombones de foie adentro y los cubrimos bien con el chocolate. Retiramos todo el exceso y los vamos colocando sobre una bandeja para que enfríen. Por cierto, es muy importante que esté completamente congelado cuando lo vayáis a bañar. De esta forma vais a evitar que el chocolate se agriete al bañarlos. Otro dato a tener en cuenta es que la capa de chocolate tiene que ser lo más fina posible. Ya que si nos queda muy gruesa, lo que nos va a suceder es que nos va a saber demasiado a chocolate y menos a el interior. Y en este caso lo que queremos es que lo que le dé ese golpe de sabor que nos guste más sea el interior. Así que tenedlo también en cuenta. Y en cuanto haya solidificado el chocolate por completo, ya tendremos nuestros bombones listos. Mirad qué pinta más buena tienen. Y aparentemente, como veis, son exactamente iguales que los ferreos rosé. Con la diferencia de que tienen un interior que os aseguro que no va a dejar indiferente a nadie cuando los pruebe. Y eso sí, os tengo que avisar mucho ojo con este entrante. Antes de que lo prueben vuestros comensales, avisadles de que no es un bombón dulce, sino que es un bombón salado. Y que lo que se van a encontrar en su interior va a ser foie gras de pato. Ya que si no sabes lo que es y te pones a comerlo pensando que es un ferreo rosé dulce, te puede impactar un poco cuando lo pruebes. Y solo nos queda llevarlos a la mesa para que todos puedan disfrutar de ellos. Y reconozco que este entrante es para gente muy atrevida, donde os gustan mucho las combinaciones de sabor. Ya que, aunque a mí me parece que está buenísimo, entiendo que no le pueda gustar a todo el mundo. Así que yo ahí lo dejo. Si os animáis a hacerlo, por favor decírmelo en comentarios, que me encantará saber vuestra opinión de si os ha gustado o no. Pues ahora vamos con un plato de pescado, que vamos a preparar un salmón marinado con nueces pecanas y compota de manzana. Si os gusta el salmón, tenéis que probar esta receta. Yo, desde que la hago, que ya hace más de un año que empecé a prepararla, de verdad, no sé las de veces que la he hecho. Para gente que ha venido a mi casa a comer y a todos les ha encantado. Así que os animo a que lo hagáis también. Pues lo primero de todo, vamos a comenzar preparando el marinado. En un bol ponemos la miel, la mostaza, un ajo picado, el jengibre fresco molido, la salsa perrins, salsa de soja, el zumo de limón y también le vamos a poner la ralladura de limón. Y muy importante, solo vamos a rallar la parte coloreada, no vamos a llegar a la parte blanca. Y también vamos a poner unas hierbas frescas. Romero y tomillo. Y las vamos a picar finamente también junto con el resto de ingredientes. Mezclamos todo el marinado. Ponemos también unas cuantas vueltas de pimienta negra recién molida. Y mezclamos otro poquito. Y cuando lo tengamos, metemos nuestros filetes de salmón dentro para que se nos marinen. Los cubrimos bien para que cojan todo el sabor. Y los vamos a dejar reposar unas dos horas aproximadamente. Aunque si queréis, también los podéis dejar de un día para otro marinando. Y así tendrán mucho más sabor. Y por otro lado, vamos a trocear las nueces pecanas. Y es muy importante que las trocéis a cuchillo. Si lo hacéis en una picadora, os van a quedar trozos demasiado pequeños y luego la textura no va a ser la misma. Así que ya lo sabéis, a cuchillo que queda mucho mejor. Pues ya las tengo bien picaditas. Y fijaos, os tienen que quedar más o menos de este tamaño. Y una vez picadas, las reservamos hasta que tengamos el pescado marinado. Y por supuesto, podéis usar nueces normales. Yo uso las pecanas porque las otras me dan un poquito de alergia. Pero si vosotros preferís hacerlo con las otras nueces, no hay ningún problema. Os va a quedar igual de rico. Ya han pasado dos horas y tenemos el salmón bien marinado. Pues ahora vamos a coger una fuente que podamos llevar al horno. Y vamos a sacar los lomos de salmón a esa fuente. Lo reservamos un momento y ponemos las nueces pecanas junto con el resto del adobo que nos ha quedado. Y lo mezclamos bien. Y repartimos esta mezcla con cuidadito por encima de los lomos de salmón. De manera que nos queden totalmente cubiertos por encima. Y cuando lo tengamos así, nos lo vamos a llevar con el horno ya precalentado a 200 grados entre 7 y 10 minutos. O hasta que veamos que el salmón está perfectamente hecho. Pues vamos a empezar pelando las manzanas y quitándoles el corazón. Y por último las parto en trocitos. Después ponemos una sartén al fuego y añadimos la mantequilla. Esperamos a que se derrita. Y añadimos la manzana junto con el zumo de limón para que no se nos oxide. Y el azúcar moreno. Y la vamos a dejar que se nos haga durante unos minutos dándole vueltas cada poco. Lo que nos interesa es que la manzana se nos caramelice. Esto le va a dar un punto riquísimo a nuestra salsa. Le ponemos también un pellizquito pequeño de sal. Y ya veréis como en cuestión de unos minutos la manzana empieza a coger color. Y la tenemos lista. Pues ya la tengo lista. Fijaos que colorcito más bueno ha cogido. Muy importante, comprobamos pinchando con un cuchillo que la manzana ya está bien blandita. Y si es así le añadimos un poquito de cuantró. Y con ayuda de un soplete o un mechero flambeamos las manzanas. Como es muy poquito ya veréis que casi no hace llama. En cuanto se apague la llama retiramos del fuego. Las colocamos en un procesador de alimentos o en el vaso de nuestra batidora. Y trituramos hasta obtener una crema de manzana con la consistencia que más nos guste. Cuando esté lo sacamos del horno y lo emplatamos inmediatamente. Y para ello comenzamos poniendo una base del puré de manzanas que teníamos preparado. A continuación colocamos el lomo del salmón encima. Y rematamos el plato con unas rodajas de limón y una ramita de romero fresca. Y si queréis ver más recetas de navidad os recomiendo que os paséis por mi canal de youtube. Allí tenéis un montón de ideas tanto de entrantes, primeros platos, segundos, postres. Vamos que tenéis un montón de ideas para preparar en estas fiestas. Pues ahora vamos con un salteado de setas y champiñones en pepitoria. Y para acompañar este plato vamos a preparar unas yemas curadas. Si nunca las habéis probado os las recomiendo porque están buenísimas. Pues vamos con la elaboración de las yemas curadas. Que vais a ver que la preparación es muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es juntar la sal junto con el azúcar. Y mezclarla muy bien. Cuando lo tengáis mezclado añadimos la trufa rallada. Yo la trufa que estoy usando ya la compro rallada. Pero si podéis usarla fresca mucho mejor. Y la vamos a mezclar junto con el azúcar y la sal. Y una vez que lo tengáis bien mezclado. Alisamos un poquito la superficie. Y con la misma cuchara vamos a hacer unos hoyitos para colocar ahí dentro las yemas. Ahora cogemos nuestros huevos y vamos a separar la clara de la yema. Con mucho cuidado de que no se nos rompa. Las colocamos dentro de la mezcla que habíamos preparado. Y terminamos de cubrir para que nos queden bien enterradas. Y ahora solo nos queda esperar una hora y media. Pues ya ha pasado una hora y media y ya las tenemos listas para sacarlas. Con mucho cuidadito y con ayuda de una espumadera o una cuchara vamos a ir desenterrándolas poco a poco. Este paso si no lo hacéis con mucho cuidado pues lo que os puede pasar es que rompáis la yema. Así que con mucho cariño poco a poco sacamos las yemas. Y para limpiarlas bien de todo ese exceso de sal las vamos a poner en un bol con agua. Y inmediatamente las escurrimos bien. Con un papel absorbente retiramos un poquito el exceso de agua. Y para conservarlas hasta el momento de usarlas las ponemos en un recipiente con aceite de girasol. Y vamos a empezar troceando nuestros champiñones y setas. Yo he escogido champiñón portobelo, champiñones blancos, seta de cardo y seta sitake. Pero lo podéis hacer con las setas o champiñones que más os gusten. Y las vamos a partir en cubitos todas ellas. Y una vez que los tengamos todos partidos los reservamos un momento. Y mientras ponemos una sartén o cazuela plana al fuego. Y en ella vamos a echar un buen chorrito de aceite de oliva. Esperamos a que coja temperatura. Y vamos a freír los ajos y las almendras. Las dejamos apenas un minuto más o menos. Removiendo siempre entre medias. Y en cuanto veáis que ha cogido color. Las vamos a retirar o bien a un mortero o a una picadora. Y en el mismo aceite voy a poner unos trocitos también de pan. Para que se tuesten bien. Y en cuanto lo tengáis bien crujiente y tostado. Lo sacamos también al mortero o a la picadora. Y junto con estos ingredientes vamos a poner también un buen manojo de perejil fresco. Y unas hojitas de tomillo. Y trituramos todo junto hasta formar una pasta. Hasta que tenga este aspecto que queda como un picadillo fino. Y con las claras que nos habían sobrado de antes de preparar las yemas de huevo curadas. Les vamos a poner un poquito de agua. Como una cucharadita aproximadamente. Y nos las vamos a llevar al microondas para cuajarlas durante 30 segundos o un minuto. Y fijaos, el agua se lo ponemos para que no se nos quede pegada al molde. Y la vamos a picar nada. Unos segunditos. Lo justo para que tengamos trocitos de clara pequeños. Y lo tenemos. Tiene que quedar más o menos así. No me interesa que se haga más pequeña. En la misma cazuela donde habíamos hecho anteriormente el resto de ingredientes. Vamos a poner la chalota picada. Damos unas vueltas. Y en cuanto veamos que quiere empezar a dorarse. Añadimos el bacon partido en trocitos. Y sofreímos unos minutos hasta que veamos que el bacon se empieza a poner dorado y crujiente. Y una vez que lo tengamos así. Ya podemos añadir todas nuestras setas y champiñones. Ponemos un buen pellizco de sal. Y unas cuantas vueltas de pimienta negra. Y la rehogamos a fuego medio-alto hasta que veamos que han bajado de volumen. Y si veis que han absorbido todo el aceite, si queréis le podéis poner un poquito más. Damos unas vueltas. Y es el momento de añadir la trufa rallada. Añadimos el brandy y flambeamos. Y mucha atención, si tenéis la campana encendida, es muy importante que la apaguéis en este momento antes de empezar a flambear. Esperamos un par de minutos a que se apague la llama y se evapore bien todo el alcohol. Añadimos la picada que teníamos reservada. Añadimos el caldo, que podéis usar uno de verduras o uno de carne, el que más os guste. Mezclamos. Lo vamos a dejar que se cocine todo junto durante unos 5 minutos aproximadamente a fuego medio-bajo. Y lo tenemos. Y una vez pasado este tiempo, ya lo tenemos listo para emplatar. Y montar el plato es muy sencillo. Colocamos lo primero una base de nuestros champiñones y setas en pepitoria. Y rematamos el plato con nuestra yema de huevo curada. Y por último, rematamos con unas flascas de champiñones portobelo por encima. Y si os gusta darle un toque verde a vuestros platos, tanto como a mí, podéis coronarlo con una ramita de tomillo. Y ahora vamos con el postre, que en toda comida o cena de Navidad no puede faltar. Y os voy a enseñar a preparar un tronco, que ya veréis lo chulo que queda. Y no solo eso, es que además está buenísimo. Y lo primero que vamos a preparar va a ser la ganache de chocolate, con la que luego cubriremos el tronco, ya que necesita un tiempo para que enfríe. En un bol ponemos el chocolate. Yo estoy usando un chocolate para postres del 54% de cacao. Junto con el chocolate ponemos también la nata. Y esto nos lo vamos a llevar al microondas durante un minuto a máxima potencia. Y cuando salga del microondas, removemos con unas varillas para que se mezclen bien la nata y el chocolate. Veréis que en cuestión de unos segunditos lo tenemos listo. Y mirad qué pinta tiene, la verdad es que así ya nos podría valer perfectamente. Pero para que nos quede un poquito más cremosa y con un toque súper rico, le vamos a poner también mantequilla. Y vamos a continuar dando vueltas para que se derrita con el calorcito que tiene el chocolate. Bueno, pues ahora sí, la tenemos lista. Repasamos un poquito las paredes y el fondo del bol. Y ahora lo vamos a tapar a piel con fil transparente. Y ahora lo vamos a dejar reposar hasta que haya enfriado y haya cogido consistencia. Esto lo tenemos que hacer fuera de la nevera. Y lo mejor es que la dejéis enfriar a temperatura ambiente. Y con las ganas listas, vamos a preparar la plancha de bizcocho. Y para ello vamos a comenzar batiendo los huevos junto con el azúcar. Yo lo voy a hacer en mi amasadora. Pero lo podríais hacer perfectamente con una batidora de brazo, una batidora de doble varilla o incluso a mano. Y los vamos a batir durante unos 8 minutos aproximadamente o hasta que veamos que han triplicado su volumen. Cuando lleven aproximadamente la mitad del tiempo batiendo, paramos un momento. Y añadimos la pasta o la esencia de vainilla, lo que vosotros queráis usar. Y continuamos batiendo hasta que los tengamos listos. Pues ya lo tenemos listo. Si os fijáis, como os decía, ha triplicado su volumen. Y si dejamos caer la mezcla con las varillas, podemos dibujar con ella perfectamente. Pues cuando la tengáis así, está perfecta para continuar. Y lo que nos queda de la receta lo vamos a terminar haciendo a mano. Con ayuda de un colador o un tamiz, vamos a tamizar la harina, el cacao puro y la pizquita de sal. Muy importante, siempre que preparéis cualquier bizcocho, no os olvidéis de tamizar. Sobre todo si llevan cacao, ya que este tiende a hacer grumitos. Y si no, lo que os va a suceder es que esos grumitos se os van a quedar en la masa y no va a ser demasiado agradable. Y ahora, con ayuda de unas varillas y movimientos envolventes, vamos a integrar bien toda esta harina al batido de los huevos y el azúcar. Es muy importante que la hagamos de una manera suave, dando vueltas, tocando siempre las paredes y el fondo del baúl, para asegurarnos de que todo queda correctamente integrado. Y este paso es clave para que nuestro bizcocho quede perfecto. Ya que si aquí nos pasamos batiendo, lo que nos va a suceder es que en vez de quedarnos un bizcocho esponjoso, pues nos quedará un bizcocho apelmazado. Por cierto, aunque esto pueda parecer una tontería, evitar dar golpes con las varillas en el bowl, porque eso también hace que se baje el batido. La mejor forma de desprender todo de las varillas es dar golpes sobre nuestra mano. Pues ya lo tenemos listo, pero antes de terminar, vamos a repasar bien las paredes y el fondo, para asegurarnos de que no queda ningún resto de harina en la mezcla. Y para hornear el bizcocho podéis hacerlo de varias formas. A mí la que más me gusta es usar estos tapetes de silicona, que sirven para hacer planchas de brazo de gitano, porque así nos aseguramos de que siempre nos quede con la forma perfecta y la altura correcta. Pero eso sí, muy importante, antes de usarlos, siempre hay que engrasarlos previamente. Yo ya sabéis que para esto me encanta usar los sprays desmoldantes, que me parecen una maravilla. Y ahora sí, colocamos la mezcla en el tapete y con una espátula la estiramos para que llegue a todos los bordes perfectamente, asegurándonos de que queda con el mismo grosor. Y como sé que me lo vais a preguntar, el tapete que yo estoy usando es este, de la marca Leque. Llevo un montón de años usándolo y la verdad es que va fenomenal. Lo uso solamente para hacer las planchas de brazo de gitano, pero creedme que merece la pena, porque os quedan perfectas. Eso sí, tenéis que usar siempre el spray desmoldante para que desmolde correctamente, si no el bizcocho se os va a quedar pegado. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Que sepáis que tanto en la cajita de información como en el primer comentario fijado, os dejo el enlace directo por si lo queréis comprar. Y antes de llevarlo a la bandeja del horno, yo le suelo dar unos pequeños golpecitos para que exploten las burbujas de aire y para que se asiente un poquito mejor. Y para todos aquellos que no tengáis este tapete, lo podéis hacer sin ningún problema. Lo único que tenéis que hacer es extender la masa sobre un papel de hornear y listo. Y con mucho cuidado y decisión la colocamos sobre la bandeja del horno. Y lo vamos a hornear a 170 grados durante 15 minutos aproximadamente. O hasta que veamos que al tocar el bizcocho por arriba está perfectamente cocido. Esto lo sabréis porque al poner el dedo, en vez de hundirse, veis que rebota hacia arriba la masa. Pues ese es el momento de sacarlo del horno. Pues ya lo tenemos horneado, fijaos estas son las marcas de cuando lo he tocado antes y no estaba cocido. Si os fijáis ahora, toco y rebota hacia arriba, con lo cual no se queda el dedo marcado. Pues con mucho cuidado lo retiramos de la bandeja, le colocamos un papel encima y con decisión le damos la vuelta. Retiramos el tapete de silicona que hemos usado para hornearlo y como veis sale perfectamente. Y para que veáis la importancia de engrasarlo correctamente. Aquí en un ladito, si os fijáis, pues no cayó el spray desmoldante y ahí se me ha quedado un pelín de enganchado. Que parece una tontería, pero si no lo engrasamos bien, pues nos pasan estas cosas. Y según lo terminemos de desmoldar, estando aún caliente, lo vamos a enrollar inmediatamente por la parte más estrecha, como me estáis viendo. Y lo vamos a dejar reposar de esta forma hasta que haya enfriado. Pues una vez que tengamos el bizcocho listo y enfriado, vamos con el relleno, que vais a ver que es muy sencillo. En un bol vamos a colocar la nata de montar bien fría, junto con la leche condensada. Y lo vamos a batir con unas varillas hasta que la nata esté bien montada y tenga cuerpo. Bueno, pues relleno listo y ahora volvemos con nuestro bizcocho que ya ha enfriado. Lo desenrollamos del papel, con cuidadito de no romperlo. Y lo vamos a partir por la mitad, intentando que nos queden las dos mitades del mismo tamaño. Con mucho cuidadito porque el bizcocho se queda pegadito al papel. Cogemos una de las mitades de la plancha de bizcocho, la colocamos sobre la mesa y la vamos a rellenar con nuestra nata montada. Y yo, como veis, he colocado el relleno dentro de una manga pastelera para poder repartirlo mejor. Pero si lo preferís, lo podéis extender directamente con una espátula. Y cuando lo estéis rellenando, intentad dejar los bordes libres. Ya que al enrollarlo, si no, se os va a salir demasiado el relleno. Si luego veis que hace falta ponerle un poquito, pues se lo ponemos en el último momento y listo. Y vamos a hacer el mismo proceso con la otra mitad de bizcocho. Y con las dos rellenas vamos a formar el tronco. Y esto es súper fácil. Lo único que tenemos que hacer es enrollar la masa. Comenzamos enrollando una de las mitades, asegurándonos de que nos queda bien cerradito. Eso sí, sin presionar, para que no se nos salga el relleno. Y cuando vayamos a acabar de enrollar el primero, colocamos el segundo justo al lado, como me estáis viendo hacer en el vídeo. Si es necesario, repartimos bien la nata para que no se note la unión del bizcocho. Y continuamos enrollando. Y según terminemos de enrollarlo, lo vamos a coger para ponerlo de pie. Y lo vamos a colocar sobre una bandeja para tartas o el plato de presentación que vosotros queráis. Y con una espátula colocamos también la nata de por encima. Y según lo tengamos así, nos lo vamos a llevar a la nevera un mínimo de dos horas para que enfríe bien. Pues ya está frío y ha llegado el momento de decorarlo. Y para decorarlo, pues vamos a usar las ganas de chocolate que habíamos preparado al principio. Es importante que esté así de cremosa para que la podáis repartir bien. Si no la tenéis así y se os ha endurecido demasiado, un truquito es meterla dos, tres segunditos como mucho al microondas. Cuando la saquéis le dais unas vueltas y la tendréis también perfecta para usar. Y ahora vamos con la mejor parte y la que más me gusta, la decoración. Y ahora ayudándome de una espátula, pues voy a ir cogiendo las ganas y la voy a ir colocando alrededor de todo el bizcocho. Eso sí, es importante que solamente la coloquemos alrededor. La parte de arriba la vamos a dejar tal y como está. Y no os preocupéis si la ganas no queda perfectamente colocada. De eso se trata, de que sea rústico, ya que lo que queremos es que parezca un tronco de un árbol. Con lo cual, si no sois expertos en poner ganas con una espátula, no pasa nada. Os aseguro que cuanto más irregular quede, más chulo va a quedar después el tronco. Y ahora es cuestión de echar la imaginación para darle los últimos toques para que se parezca lo máximo posible a un tronco. Yo, como veis, lo que hago es que con una espátula voy trazando marcas de abajo a arriba, alrededor de todo el pastel. Y por último, con un palillo voy haciendo hendiduras. Por cierto, si la bandeja de abajo se os mancha mucho, no os preocupéis, porque esto va a quedar completamente tapado y luego no se va a ver nada. Bueno, pues ahora sí, está listo. Y ahora os voy a enseñar una forma de presentarlo para que os quede súper chulo. En primer lugar, vamos a coger un tronco de estos de madera, que la verdad es que podéis encontrar perfectamente en cualquier bazar o tienda de decoración. Y lo primero de todo va a ser colocar el tronco de manera que la parte más bonita siempre mire hacia nosotros. Y después voy a cubrir parte del tronco con musgo casero. Este musgo es súper facilito de hacer. Tan solo tenéis que coger unas rebanadas de pan de molde, colocarlas en un procesador de alimentos, ponerle un poquito de azúcar y unas gotas de colorante verde. Y triturarlo. Tan sencillo como eso. Y si el verde que estáis usando es demasiado intenso, lo podéis corregir poniéndole unas gotitas de colorante negro. Y os va a quedar estupendo. Y como veis, lo que hago es dejarlo caer alrededor de todo el tronco sin llegarlo a cubrir por completo. Y usar los adornos que tengáis de navidad por casa para el tronco. Yo como veis, he cogido unas cuantas ramas que tenía y con eso lo voy a adornar. Y ya veis lo bien que queda. Eso sí, antes de colocarlas en la tarta, las vamos a limpiar previamente. Lo ideal es lavarlas un poquito debajo del grifo y dejarlas secar antes de colocarlas. ¿Y qué me decís cómo ha quedado el tronco? A mí me parece que ha quedado súper bonito. La verdad es que me encanta el resultado. Y además, no solamente eso, es que además está súper rico y me parece muy sencillo de hacer. Pues os animo a todos a que lo preparéis y me mandéis vuestras fotitos por Instagram o Facebook, que ya sabéis que me encanta verlas. Por cierto, este vídeo fue grabado hace unos meses, por eso veis mi encimera de antes y no la que tengo ahora. De hecho, el tronco lo he grabado hace unos días y por eso veis que estoy trabajando en mi nueva encimera. Lo digo para aquellas personas que sé que son súper observadoras, que estoy segura de que se van a dar cuenta enseguida. Y nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Y que por supuesto os haya ayudado a coger nuevas ideas para vuestros menús de Navidad, Nochebuena, Nochevieja. Y sobre todo, que lo paséis genial con vuestras familias, que de eso se trata. Y ahora sí que yo por hoy ya me despido. Pero recordad que nos vemos en unos días con nuevas recetas. ¡Hasta luego familia!